Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con el permiso del presidente y de la mesa directiva de este pleno legislativo y de mis compañeras diputadas y diputados. Gracias, compañeros. de la nación no pueden variar su contenido, sino únicamente votar a favor y en contra. Es parte de lo que fundamenta el artículo 135 de la Constitución Federal. Y haciendo uso de los artículos 147 y 148 del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, considero presentar como de urgente y obvia resolución esta minuta que interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionen y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del año 2019. El artículo de este decreto se refiere a la interpretación auténtica del artículo tercero transitorio de la Reforma Constitucional sobre la Guardia Nacional en México. La interpretación se centra en garantizar los derechos, prestaciones, rango, servicio, antigüedad del personal de las policías, militar y naval a la Guardia Nacional. En esta minuta se destaca que la asignación implica la separación funcional de las Fuerzas Armadas, pero sin la pérdida de los derechos y las prestaciones. Y explica y detalla la interpretación de este artículo transitorio en cuanto al término de asignar, donde aclara que implica nombrar o designar asegurando que el personal mantenga su rango, sus prestaciones y se define rango como sinónimo de grado, según la escala jerárquica militar, el ejercicio de autoridad, mando militar y actividad técnica o administrativa, que requiere mantenerse apto física y profesionalmente a través de la capacitación. Además, se subraya la asignación temporal que no debe afectar los derechos laborales ni impedir la posible asignación a las Fuerzas Armadas de origen. La ley garantizará que todo al ser reasignado el personal conserve los derechos que tenía al momento de ser asignado a la Guardia Nacional. Es por eso que esta minuta de interpretación de reforma constitucional se somete a votación de este pleno deliberativo como obvia y urgente resolución. Es cuanto, diputados, compañeros y compañeras.